Bueno, pues os voy a contar un poquito qué es lo que hago en estos días de confinamiento. Intento vivir el día, es decir, el momento, lo mejor posible, que no es poco. Pero además he aprovechado para releer algunas cosas que hace mucho que no leía, como Un Mundo Feliz, de Aldous Huesley, o Rebelión en la Granja, de Orwell. Y también me he matriculado en unos cursos online que nunca tenía tiempo de hacer. Uno es de PNL, Programación Neurolingüística, un tema muy interesante. Y otro es sobre Mindfulness, que ya sabéis que es la meditación que nos hace estar en el aquí y en el ahora. O sea que apropiadísimo para vivir el momento que nos toca. Eso sí, veo muchas series, veo también cosas de teatro, me apunto al microteatro, por ejemplo, por dinero, que está muy bien, online, y veo las iniciativas culturales que hacen todos los compañeros en las redes, que son muy interesantes. Un besazo y feliz confinamiento.